Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a una noche más de vida integral un programa más una oportunidad más gracias a dios para compartir juntos en esta época tan especial este tiempo de adviento ya con nuestra corona ya con tres velitas encendidas verdad porque ya estamos en el tercer domingo de adviento dándoles las gracias a dios por permitirnos compartir todo esto pues hoy los invito a quedarse aquí con nosotros a ponerse cómodos y disfrutar del contenido que hemos preparado para todos ustedes que tenemos para hoy pues les cuento tenemos un testimonio sumamente interesante sumamente dulce familiar una pareja joven que viene a compartir con nosotros su día a día con 10 hijos o como ellos llaman 11 porque tienen un hijo en el cielo un testimonio bellísimo nuestro segmento leer es crecer con una recomendación espectacular y también nuestro momento de oración un programa sin desperdicios así que quédate con nosotros yo soy tu hermana hermes feliz y te invito a quedarte conmigo a hacerme compañía en el contenido de vida integral así que vamos a una breve pausa y regresamos en unos segundos bienvenidos nuevamente mis hermanos felices en esta época tan especial de adviento ya con nuestra tercera velita encendida verdad que sí para disfrutar de este tiempo litúrgicamente hablando y también vivencial hoy como es de costumbre tenemos un testimonio sumamente glorioso en nuestra entrevista central nos hacemos acompañar de dos hermanos catecúmenos el hermano víctor ángeles y la hermana ya jaira de la cruz de ángeles bienvenidos mis hermanos gracias cómo están ustedes muy bien que bueno gracias por decir que sí para compartir con la familia de tele vida su testimonio gracias por aceptar la invitación gracias a usted por invitarme que bueno le agradecemos muchísimo si yo le preguntara a ustedes básicamente el centro el grueso de la obra de dios en sus vidas de su testimonio que ustedes nos dirían bueno para nosotros haber conocido el camino nosotros tenemos el camino aproximadamente 25 años y de matrimonio tenemos 20 años y haber haber entrado al camino y conocer lo que es jesucristo a nosotros nos ha servido porque gracias a que estamos en cristo podemos tener podemos gozar de un matrimonio estable amén tenemos pertenecemos a una comunidad la segunda comunidad de san simón apóstol y en esta comunidad hemos aprendido y hemos vivido lo feliz que es el cristiano guau gracias a dios tenemos como le dios un matrimonio muy estable tenemos 11 hijos 11 hijos y creí que eran 10 si uno en el cielo en el cielo y 10 aquí y tenemos un hogar y un matrimonio estable qué hermoso a veces uno se cuestiona un poquito víctor y ya jaira uno cuestiona a veces el llamado de dios de la manera como sucede señor si siento que me llamaste tarde que llegué tarde a tus pies al redil cómo llegan ustedes al camino cómo llegan ustedes a encontrarse con dios a conocer a dios bueno a mí personalmente el señor me llamó en una etapa de mi vida que yo estaba sufriendo estaba sumergido en sufrimiento porque había perdido a mi bisabuela con la cual fue que yo me callé y mi papá me llevó para la casa de una hermana del que yo no quería estar ahí no me sentía a gusto y en medio de ese sufrimiento porque había perdido a mi abuela y no quería estar ahí en la casa con mi papá el señor me me presenta a mi esposo en ese tiempo él pasaba por allá por la casa y me comenzó a enamorar y en enamorarme me aprobó de este camino o sea que no sólo era tú tú pretendientes que exactamente él te lleva a los pies de cristo digamos así es yo no conocía lo que era el camino y él me aprobó el camino me entusiasmé muchísimo y entonces quise entrar bueno aquí en san simón apóstol a la parroquia donde pertenecemos duraba mucho tiempo en ese en ese tiempo para comenzar la catequesis y yo estaba tan enamorada y tan ilusionada de lo que él me contaba del camino que me fui a paz y bien y ahí fue que yo formé comunidad entonces después cuando ya nos casamos me pasaron para acá para san simón y que los ha marcado a ustedes a qué entienden ustedes a que le atribuyen qué momento en particular qué vivencia han tenido con cristo ese que acercamiento contarnos un poquito para estar unidos hoy sirviendo a los pies de cristo y con una familia tan hermosa de 11 hijos bueno cualquiera de los dos no se preocupen igual bueno sentirme perdonado por el señor o sea yo vengo de un hogar que por ejemplo yo vengo de un hogar disfuncional por ejemplo mi papá y mi mamá se separaron cuando yo estaba muy pequeño y yo me crié sin mi papá mi mamá fue la que me me educó y me crió entonces yo le había hecho un juicio a mi papá porque no me yo sentía que mi papá no me quería por haberme abandonado y eso pero yo en todo lo que he vivido en el camino que todo ha sido maravilloso para mí el camino es perfecto yo pude perdonar a mi papá y yo pude reconciliarme con mi padre hoy día mi papá y yo tenemos una relación estable y para mí ha sido muy trascendental porque yo me crié sin mi padre y la figura paterna a mí me hizo mucha falta me hizo sufrir mucho y yo en el camino he aprendido que dios ha sido mi padre o sea el padre que yo no tuve el señor ocupó ese lugar porque a mí no me faltó nada o sea yo me faltó mi papá pero yo pude ver que dios siempre estuvo conmigo no me dejó solo y siempre ha estado hermoso me impacta mucho cuando dices que ese momento al inicio cuando respondías la pregunta decías el sentirme perdonado de qué te sentías perdonado por dios bueno yo yo obviamente soy un pecador o sea me sentía sucio por mi vida que yo tenía una vida que yo sentía que nadie me quería y buscaba el afecto donde no debía o sea en las mujeres o sea una vida desordenada en mis años de juventud y eso y yo tengo ya como le dije tengo 20 y algo de años en el camino y yo le pedí perdón a dios y yo sentí que dios me había perdonado porque yo sentí el alivio un alivio parecido a cuando uno está en duda que ya sentí como ese peso así que que hermoso que hermoso víctor en tu caso sentirte perdonado por dios crecer sin padre y encontrar en dios la paternidad verdad sí paternidad divina de nuestro creador y en tu caso ya jaira ese momento en el que te afianzas te acercas a dios cuál fue en de manera ya particular bueno viendo un poquito mi historia yo también casi sin mis padres pero mis padres estaban vivos como te dije ahorita yo me quedé con mi bisabuela y su esposo entonces en la casa de mi bisabuela visitaba muchos hombres y después entonces ya que ella muere mi padre me lleva a la casa del paterna que yo no quería estar no me sentía a gusto y por ahí era muy había mucho delincuente muchos tígueres y me mandaban para el colmado y yo ver como el señor no permitió que me pasara nada a mí me llamaban y me enseñaban tú sabes la droga y el señor nunca ha quitado su mano de mí entonces yo también reclamaba a un padre porque no lo tuve y veo como el señor después de que estoy en el camino obviamente porque en ese momento yo no lo veía sumergir en mi sufrimiento y veo como el señor ha sido mi padre que nunca me ha dejado sola veo como le ha dado un orden a mi vida que hoy tengo un orden a tu vida le ha dado un orden porque tengo un hogar tengo unos hijos vivo con dignidad mis hijos gracias a dios son niños sanos que no están en la calle que hermoso que hermoso escucharte hablar de esa manera cómo se ve la vida de una familia en estos tiempos con 10 hijos bueno es un poco difícil porque hoy día la familia o sea la mayoría de la gente no quiere tener más de uno o dos hijos por miedo a la responsabilidad sea la responsabilidad de 10 hijos es bastante difícil y grande pero por ejemplo en nuestro caso como le dije el señor no ha dejado solo porque lo un día en mi casa eso eso es una aventura eso es una aventura bueno desde que comienza la mañana con el trajín de llevarlo a la escuela por ejemplo hay que ser una dinámica bien compleja pero muy bonita de llevarlo a la escuela desayunar a la escuela y después ir a buscarlos también mínimo tienen una van para poder cargar bien mucho yo tengo una moto y doy algunos viajes varios viajes y qué edades tienen que rondan la mayor tiene 19 y la última tiene cuatro años aquí están todos en edades muy cercanas sí 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 uno atrás de otro los retos como padres como una familia unos padres jóvenes y con 10 niños esos retos en la crianza bueno para nosotros no ha sido tan difícil educar a nuestros hijos porque la comunidad nos ha ayudado muchísimo por ejemplo ellos están la mayoría por ejemplo los primeros los primeros cuatro ya están en comunidad los primeros cinco perdón ya están en comunidad también la comunión que hay entre mi esposa y yo nos ha ayudado mucho con la educación de nuestros hijos muchas veces cuando en los hogares no hay un por ejemplo cuando el matrimonio es disfuncionar que hay un problema entre los esposos que no se respetan que hay situaciones difíciles y que no tienen control los hijos sufren esa situación pero cuando el matrimonio es estable que hay una comunión entre la esposa y el esposo en la educación de los hijos es más llevadera pero Dios verdad ahí iba a decirles que es lo más contundente en el día a día donde ustedes pueden ver a Dios en la crianza de sus 10 hijos como pareja joven como familia joven que es eso que ustedes hoy día pueden agradecerles más a Dios porque agradecimientos habrán muchos pero de manera contundente que es aquello que ustedes todos los días dicen gracias señor porque tiene que ser un reto todos los días verdad yo personalmente como tú acabas de decir yo le agradezco a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida por cómo ha llevado mi historia pero especialmente yo le agradezco por la familia que me ha dado y porque mis hijas gracias a Dios están en edad tú sabes en la adolescencia y en la adultez y están están serias están en su camino no piensan tú sabes cómo está la juventud hoy en día gracias al señor la podemos sobrellevar que no de que se no ha perdido una que no se lleve de consejo que se ponga de marca ya gracias a Dios que bueno que alegría escuchar que Dios es el centro de la crianza de sus hijos Dios es el centro de sus vidas de ese hogar de esa familia que impresiona un poquito porque no es muy común hoy en día ver familias tan numerosas en verdad es un reto fuerte porque ahora mismo los medios de comunicación y todo el mundo hay un bombardeo muy fuerte entonces por ejemplo uno quiere por ejemplo uno le dice a los hijos mire usted no puede hacer esto usted tiene que hacerlo así de esta manera y muchas veces ellos no tienen su forma de ser su personalidad y quieren hacer lo que ellos quieren pero no o sea nosotros como padres ha sido fuerte es un reto no te puedo decir que todo es color de rosa ha habido situaciones que que son un poco incómodas porque hay algunos que quieren ser medio rebeldes y esas cosas pero pero gracias a Dios nosotros nosotros tenemos las almas para que es la oración por ejemplo nosotros tenemos una celebración de la palabra doméstica que la hacemos todos los todos los domingos con nuestros hijos entonces eso se da bien bien chulo porque por ejemplo una celebración de la palabra doméstica una celebración de la palabra doméstica se llama las laudes hacemos las laudes con nuestros hijos los domingos en la mañana y por ejemplo a cada uno le damos un salmo una lectura y cada uno ahí le puede cada uno da su experiencia de cómo se siente cómo ha leído en la escuela y ahí interactuamos y se da chulísimo que hermoso es sumamente interesante porque somos el canal de la familia el canal católico de la familia y fomentamos eso las virtudes los valores y todo lo que nos dice la palabra de Dios verdad la enseñanza de la iglesia sobre la familia escuchar testimonios como estos de verdad que nos edifican nos vamos a ir brevemente a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de los retos de esos momentos duros esos momentos difíciles que han enfrentado entiendo yo como cristianos como padres de una familia tan numerosa como seres humanos y que es el centro de ese testimonio que ustedes hoy vienen a compartir con nosotros aquí en el canal así que usted no se mueva porque seguimos con nuestros hermanos Víctor y Yahaira escuchando un poquito más de esta hermosa historia de vida ya volvemos y estamos de regreso mis hermanos con el testimonio que el Señor nos trae en el día de hoy si usted acaba de sintonizarnos en este segundo segmento tenemos al Señor Víctor Ángeles y a nuestra hermana Yahaira de la Cruz de Ángeles es una pareja del Camino Neocatocumenal ellos tienen 10 hijos aquí con ellos y uno en el cielo como ellos nos cuentan y vienen hoy a compartir su testimonio como ven la mano de Dios en sus vidas todos los días y cómo es para ellos toda una labor titánica como pareja joven como padres de 10 hijos Víctor me decías tras tras las cámaras cuando nos fuimos a pausa me decías usted no se imagina lo que se gasta todos los días para criar 10 hijos se gasta se gasta mucho pero el Señor provee nosotros hemos tenido retos muy fuertes pero te voy a contar uno breve y que debe ser más reciente no hace mucho claro en la pandemia yo trabajo yo no tengo o sea yo trabajo independiente haciendo letreros y en la pandemia obviamente todo se detuvo no había forma de trabajar y eso y yo no podía salir a trabajar y con el confinamiento y todo eso fue bastante difícil y empezó la precariedad porque nadie se preparó para la pandemia pero yo te puedo decir que la mano poderosa del Señor se mantuvo con nosotros porque a nosotros no nos faltó nada al contrario nosotros en la pandemia estuvimos mejor y yo no trabajaba o sea no percibíamos dinero ni siquiera nos enfermamos si nos dio el COVID nosotros no nos dimos cuenta tampoco porque no nos enfermamos ninguno y o sea te recuerda que todo fue muy difícil o sea y nosotros te digo no nos faltó nada el Señor estuvo fiel se mantuvo fiel siempre algo llegaba wow te digo algo increíble ahí yo vi la mano poderosa de Dios en nosotros en cada día durante estos casi tres años así de pandemia que bueno entonces como pudiéramos nosotros resumir esos momentos duros esos momentos contundentes que ustedes pueden compartir con cada uno de nosotros con los televidentes donde han visto la mano de Dios la ven todos los días todos los días definitivamente el hecho de no enfermarse durante el COVID es como que el Señor los estaba preservando ahí porque con tantos niños también pues era todo un tema en el caminar de ustedes de estos años juntos caminando en la fe caminando como esposos como padres esos momentos de caídas esos momentos difíciles fuertes pueden compartirnos de esas experiencias bueno yo te puedo decir en la maternidad yo estar abierta a la vida estoy abierta a la vida todavía ha sido un poco difícil porque abierta a la vida significa abierta a la vida que no estoy preparada no nos preparamos todavía puede que llegue cuando salí embarazada exactamente así es wow entonces en cuestión a la maternidad he tenido mi combate tú sabes no es fácil está abierta a la vida salir todos los años embarazada y veo la mano poderosa del Señor porque yo que eso es lo que yo siempre le cuento a las personas cuando me dicen wow 10 hijos y son son de tu esposo todos y viven con ustedes todos y yo si viven con nosotros entonces yo le digo a las personas que yo he visto la mano poderosa del Señor porque yo veo como con mis 10 hijos no hice malestar con ninguno el abo todo lo mío cargaba agua en ese tiempo también yo te puedo decir yo tengo 6 cesáreas las últimas 6 son con cesáreas no he tenido ningún tipo de complicación no me han tenido que poner sangre cuando me hicieron la número la número 6 ahora que es la número 10 de los hijos no fue con mi doctor mi ginecólogo es hermano mío de comunidad Carlos muy buen ginecólogo compadre mío también y por cuestiones de que mi esposo estaba desempeñado me vi sin seguro y tuve que dar al luz en un hospital entonces cuando la doctora le dan el récord mío que ella ve y dice el número 10 6 cesáreas esa doctora me dijo de todo no pero tú te estás volviendo loco ustedes lo catecúmenos ya tú sabes y yo en ese momento con mi barriguilla me estaban comenzando los dolores que no me podía andar porque era con cesárea yo lo que le dije doctora pero usted en este momento debe de alentarme no se ponga a decirme todas esas cosas además yo quedo en el señor y si el señor me sacó bien con los otros 9 también lo va a hacer con esta también y veo como yo he salido bien con mis 10 embarazos wow vivimos felices no te voy a decir que no tenemos precariedades pero lo tenemos todo porque tenemos a Dios tenemos amor tenemos un orden somos felices mi amado y yo nos amamos como que tenemos amores que hermoso que hermosas palabras que hermoso Yahaira y Víctor ustedes contagian fe contagian amor contagian de hecho resiliencia fortaleza esa confianza en Dios de que como su palabra lo dice él nunca desprecia un corazón contrito y humillado no deja una oración sin respuesta y eso ha hecho con ustedes que hermoso testimonio yo me quedo sorprendida porque al verte también tan joven y pensar bueno a la larga de parir sea vía cesárea de dar a luz 10 hijos pues no es 11 hijos verdad no es cualquier cosa entonces agradecerlo mucho a Dios yo no sé si ustedes tienen algunas palabras finalmente para compartir con tantas familias y sobre todo para compartir lo abiertos que están a la vida hoy en día que llevamos una lucha en el mundo entero contra el aborto contra esos los métodos anticonceptivos que son abortivos como lo sabemos también si tienen algunas palabras finales para todas las familias que nos están escuchando bueno yo le puedo decir a toda la familia que nos están escuchando que lo primero es poner al Señor en primer lugar que sea el centro de nuestro hogar que sea garante de tu matrimonio de tu familia porque sin Dios no hay nada yo cuando estaba que no estaba en el camino mi vida no tenía sentido ahora que estoy en los caminos del Señor si veo como es diferente y hoy nosotros tenemos 20 para 21 años de casado y es porque Dios está en medio de nosotros si no quizás no estuviéramos juntos con esas palabras yo me quedo dice nuestra hermana Yahaira que Dios sea garante de nuestro matrimonio si Dios no hubiera sido el centro de nuestro matrimonio no estarían juntos como ella dice mi amado y yo que hermoso que hermoso testimonio la exhortación a la vida tenemos que defender la vida hay que hacerla como humanos pero sobre todo como católicos como cristianos católicos así que yo les agradezco muchísimo a ustedes por atreverse a ser valientes y venir y contar las grandezas de Dios en su vida compartir eso que a veces parece muy precario pero que puede tocar el corazón de alguien que nos estará escuchando que tal vez está pensando en abortar que tal vez está diciendo pero es que yo ya tengo dos hijos como voy a tener tres está escuchando una pareja que tiene diez y que sigue adelante y que son felices y que tienen un orden en su vida y que sobre todo tienen a Dios como garante de sus vidas me quedo con eso y les agradezco muchísimo por compartir su testimonio con todos nosotros ojalá haya llegado al corazón de todos ustedes porque a mí me tiene quebrada prácticamente para no llorar hermosísimo ustedes no se muevan porque regresamos con uno de nuestros segmentos leer es crecer vamos a una breve pausa los espero y estamos de regreso mis hermanos en nuestro segmento leer es crecer un segmento que ustedes saben yo disfruto muchísimo porque me gusta mucho leer y compartirlo con ustedes es motivación para crecer en la fe y crecer en todas las áreas de la vida después de la oración los sacramentos los sacramentales yo creo que la lectura es de las cosas que más nos ayudan a crecer como cristianos y como seres humanos por esta razón hoy yo les comparto este libro de Madre Teresa de Calcuta este libro que se llama Ven, Sé, Mi Luz aquí lo tienen es un libro verdaderamente glorioso yo lo había leído hace mucho tiempo pero estoy volviendo a releer algunas partes que me parecen interesantes emocionantes y que nos ayudan a crecer pues en santidad en cercanía con Dios y quiero leerles quiero permitirme leerles un poquito porque este libro son cartas privadas de la Santa de Calcuta Madre Teresa de Calcuta les leo esta notita para motivarles un poquito a menudo me siento como un pequeño lápiz en manos de Dios él se encarga de escribir él se encarga de pensar él se encarga de los movimientos yo solo tengo que ser el lápiz discurso de Madre Teresa en Roma el 7 de marzo del año 1979 este tipo de lectura tan humana tan real la vida misma de esta santa esto es glorioso yo estoy segura que uno solo de ustedes no me dirá luego que no le habrá gustado este libro lo pueden encontrar en casi todas las librerías católicas en internet también en diferentes plataformas que se pueden encontrar libros yo los motivo a leerlos y a escribirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba ermisfeliz y compartirnos que les ha parecido este libro también dejarnos su intención de oración y juntos vamos a estar compartiéndola vamos a estar orando por ellas así que espero sus comentarios espero sus testimonios y seguimos con mucho más contenido de vida integral y estamos de regreso mis hermanos en el momento más solemne el momento que más disfrutamos esos minutitos en donde nos ponemos de acuerdo para orar para alabar y bendecir a Dios para dar gracias gracias sin importar el momento que estemos viviendo gracias por todo y por cada persona cada acontecimiento por todo lo que sucede en nuestras vidas así que yo te invito hermano hermana a cerrar tus ojos pero abrir el corazón a ponerte en esa actitud de oración estando consciente de lo que vas a hacer vamos a hablar con Dios y Dios en este momento lo puede cambiar todo lo puede transformar todo cambiar tu lamento en baile pararte de esa cama donde estás levantarte de esa situación difícil que probablemente estás viviendo dar gracias a Dios en este tiempo de adviento que nos llama a revisarnos a interiorizarnos a sacar de abajo como decimos verdad para decir que tipo de cristiano o de cristiana estoy siendo a revisar nuestras vidas así que pidiendo el auxilio de los santos de los ángeles de nuestra madre la santísima virgen María suplicamos a Dios padre que por los méritos de su hijo Jesucristo derrame el espíritu santo sobre nosotros derrame el espíritu santo sobre nosotros y nos envíe esa gracia nos dé nos regale esa gracia que nos permita alabar en espíritu y en verdad que nos permita dar la gloria a Dios nos permita encontrarnos con Dios nos permita reconocer a Dios verlo en cada persona en cada acontecimiento Señor te alabamos y te bendecimos oh Dios de la gloria mi alma te alaba mi alma te bendice Señor somos tuyos y todo lo que acontece en nuestras vidas tú lo permites Señor siempre para alguna enseñanza para un bien mayor por eso te alabamos y te bendecimos te damos gracias por todo cuanto acontece te doy gracias oh Dios de la gloria Dios padre Dios trino gracias por cada hermano conectado gracias gracias por cada circunstancia gracias por la vida misma gracias por todo cuanto acontece en este momento yo te suplico oh buen Dios oh maestro que visites estos hogares que están conectados los hermanos que están tal vez en algún lugar su lugar de trabajo en la calle conduciendo en algún dispositivo no importa oh Dios visítalos 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 en este momento y que todos puedan sentir tu presencia que todos puedan sentir tu amor tu gracia que todos puedan sentir que tú estás ahí en sus vidas aunque no te vean oh Jesús porque el hecho de que no te veamos no significa que tú no estés tú siempre estás a nuestro lado queremos encontrarnos contigo queremos experimentarte queremos enamorarnos cada día más de ti queremos profundizar en nuestra fe visita oh Dios de la gloria a cada uno de estos hermanos mira la oración interna de estos hermanos en sus casas en diferentes lugares algunos piden sanación física emocional mental espiritual algunos piden liberación ser liberados de las garras del enemigo que está como león rugiente en acecho buscando a quien devorar obra oh Dios de la gloria toca sanando toca transformando toca liberando toca tantas vidas jóvenes que están arrepentidas y sienten dolor y constricción en su corazón por momentos gruesos de pecado abortos tantas personas que van buscando oh Dios razón para sus vidas en los brujos en los hechiceros olvidando que eres tú el hacedor de la vida que eres tú el único que puede transformar que puede cambiar que puede dar Señor toca en este momento trae el sosiego y la paz a tantos hombres y mujeres que lo necesitan trae sosiego trae calma trae tu paz la única paz real y verdadera toca sana no importa la situación por la que estemos pasando mis hermanos no importa lo que estemos viviendo Dios todo lo puede porque Él es el Dios de lo imposible solo confía en este momento abre tu corazón abre tus manos y entrega a Dios lo que estés viviendo y que toda tu vida sea transformada en este momento por los méritos de Jesús por la intercesión de María Santísima de nuestra madre por la intercesión de los santos de los arcángeles por todos los santos tu santo patrón tu ángel guardián por la intercesión de toda la corte celestial por la intercesión de las almas del purgatorio ellas que si pueden orar por nosotros pero no pueden orar por ellas mismas nosotros oramos por ellas y en este momento que Dios toque tu vida toca y sana Dios toca bendice transforma llena el corazón de cada uno de mis hermanos cada hogar representado cada miembro de la familia televida los gobernantes de todas las naciones en el mundo entero de manera especial en nuestro país la cabeza de la iglesia el santo padre toda la jerarquía de la iglesia nuestro obispo monseñor osoria el reverendo padre kennedy director de medios televida medios vida multimedios vida a ti que estás ahí que no estabas supuesto a estar escuchando pero pasaste enfrente del televisor y te detuviste a escuchar esta oración que Dios toque tu vida en este momento que Dios bendiga tu vida en este momento bendito y alabado sea nuestro Dios a él el honor la gloria todo el poder para ti Jesús es tuyo rey de reyes señor de señores en este tiempo hermoso de adviento señor te alabamos te bendecimos y te damos gracias gracias por lo que estás haciendo gracias porque yo que estás tocando el corazón de cada uno de estos hermanos gracias gracias del alma gracias mi Dios gracias Dios Padre Dios Hijo Jesucristo Dios Espíritu Santo Dios Trino y Uno gracias gracias María Santísima a ti que eres madre carnal de Jesús pero madre espiritual nuestra a ti nos confiamos en tu intercesión para que la oración de cada uno de estos hermanos llegue al corazón de Cristo Jesús Amén y de esta manera mis hermanos orando nosotros nos despedimos diciendo hasta luego diciéndole gracias a todos y cada uno de ustedes y reencontrándonos el próximo sábado por Televida el canal católico de la familia recordándole seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba Hermis Feliz arroba Vida Integral TV siguiéndonos compártanos sus testimonios sus experiencias en estos momentitos de oración que aunque son cortos pero sabemos en el corazón que son fecundos porque para Dios no es necesario tener un momento largo y muy rebuscado unas palabras dichas desde el fondo del corazón calan y llegan al oído al corazón de nuestro Dios así que yo me despido con mucha alegría invitándolos a sintonizarnos este próximo sábado hasta la próxima